¿Qué onda? Hoy una nueva victoria al lado de Volador Junior, mi padrino y valiente. No puedo pedir más y estoy muy agradecido con toda la Arena México. Pero recuerden a todos los niños que este domingo 30 nos estaremos viendo aquí en la Arena México para la gran función dedicada a todos ustedes. ¡Sobres!